Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Creo que la Asamblea Nacional hoy, más que nunca, está liderando esta batalla con pasos firmes y acciones concretas, como lo es específicamente el trámite a juicio político al Contralor General Carlos Polizfaglioni. ¿Es un paso firme ese juicio político o solamente porque hoy se presenta la oportunidad? Es un paso firme porque estamos respondiendo en base a nuestra competencia. Creo que siempre hemos exigido que se respete el debido proceso y lo hemos respetado nosotros también. Por lo tanto, yo continúo haciendo un llamado a todas las bancadas de asambleístas de diferentes ideologías de que se respete ese debido proceso, que se respete que vivimos en un Estado de Derecho y que en base a esa normativa, en base a esa Constitución que nos engloba a todos, pues tenemos que actuar. Claro, usted no era parte de la Asamblea anterior, obviamente, pero ¿por qué no respondieron de esa competencia en anteriores ocasiones? Mire, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Asamblea ha ejercido su rol fiscalizador y más que nada el gobierno de la Revolución Ciudadana ha logrado grandes cambios en la institucionalidad del Ecuador. Usted y todos los televidentes recordamos lo que era el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana. No tengo que darle mayores ejemplos, pero es indudable y nadie puede negar que el cambio estructural que ha tenido el Ecuador en todo lo que significa el servicio público, el ir hoy a ser atendido a una entidad y realmente ser atendido, es decir, no tener que dar la vuelta a la manzana, aguantar el sol, tener que pagar un tramitador para poder sacar tan siquiera una cédula de identidad, el tema de las aduanas, recuperar la soberanía, recuperar la dignidad del país. Eso también es luchar contra la corrupción. Yo comparto que la corrupción no es una enfermedad exclusiva del sector público. También el ciudadano, hombre o mujer, que en su diario actuar utilizaré palabras como arreglemos, cuánto hay o para las colas, también está actuando corruptamente y contra eso también debemos legislar. Por lo tanto, hoy esta es una cruzada para todo el Ecuador, que todos nos unamos en esta lucha contra la corrupción, pero evidentemente nosotros como asambleístas estamos actuando en base a nuestra competencia, respetando el debido proceso y ejerciendo nuestro rol fiscalizador con una herramienta tan importante que tenemos que recuperar el significado de lo que es el juicio político. Recuerda usted, Javier, lo que ahora estamos haciendo no responde a una agenda partidista, tampoco responde a una pesquisa política ni la búsqueda de un trofeo o de una cabeza. En el pasado ese era el juicio político. El juicio político era la iniciativa de una bancada política que se quería imponer sobre otra bancada para generar un vacío y ese vacío luego llenarlo recomendando a alguien. Y en el caso del exfiscal general del Estado, Galo Chiribuga, que ayer fue a comparecer en la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, se generó una intensa actividad, aunque hay datos todavía que siguen ahí medios por conocer, mejor dicho. Bueno, yo creo que la comparecencia del exfiscal el día de ayer fue importante, porque él dio una serie de detalles de las acciones que se tomaron previas a todo lo que ya fue las órdenes de allanamiento que el Ecuador evidenció el pasado 2 de junio. Previas me refiero a que eso lo hizo en el periodo Galo Chiribuga, pero fueron importantes para poder llevar adelante esta investigación. Es decir, no es que... Pero la investigación viene de parte de Estados Unidos y de Brasil, no del fiscal actual, del fiscal del Ecuador en ese momento. Pero es que evidentemente si existe una delación, si existe información, ¿cómo se puede actuar sin conocimiento? Es decir, la fiscalía ha actuado en base, obviamente... No, yo creo que... ¿Cómo que no? El fiscal demostró ahora con una memoria electrónica que la están investigando hoy todavía, ¿no? Y por supuesto, porque hay que saberlo. Pero de donde venga la información, sea de afuera o sea de adentro del país, hay que ser investigada, tiene que ser investigada y tiene que actuarse en el debido proceso. ¿Y se actuó bien con el fiscal anterior o no? Discúlpeme. ¿Se actuó bien con el fiscal? Yo creo que, según lo que él presentó el día de ayer en la comisión, que me queda muy claro, que al día siguiente, después de haber ya salido públicamente el pronunciamiento del Departamento de Justicia, en donde se habló ya de las delaciones, se habló ya de los montos, se habló de los sobornos que se habían dado a los diferentes países y con la complejidad que implica tratar con tantos países para pedir asistencia penal, yo considero que se actuó y se actuó de manera rápida en realidad. Porque se hicieron allanamientos, se recaudó información de las oficinas de Odebrecht, tanto en Guayaquil como en Quito, y todo eso ayudó a poder continuar con esta investigación. Y después del primero de junio, cuando se levanta el sigilo de lo que son las delaciones del colaborador número uno, pues evidentemente ya hay otros elementos de convicción para que la fiscalía, en este caso ya a cargo de Carlos Baca, pueda actuar. Y lo hizo. En ese sentido yo quisiera, evidentemente, pedir celeridad a todas las instancias. No queremos decir con esto de que no, como Asamblea Nacional, no estamos exhortando a todas las diferentes instancias, fiscalía, la parte judicial, de que actúen de manera rápida. Eso está claro porque el país necesita acciones concretas. Y nosotros como Asamblea Nacional, también recuerde usted que el mismo 2 de junio, cuando se dio toda esta realidad en donde el Ecuador se levantó con los allanamientos, uno de esos allanamientos, la casa del contralor Carlos Pollitt, la Asamblea Nacional, a través del liderazgo de su presidente, José Serrano Salgado, hizo un pronunciamiento. ¿Sí? Con ese liderazgo marcado del presidente de la Asamblea Nacional, ese mismo día él propuso al país la iniciativa del juicio político. Es decir, nosotros no nos hemos quedado esperando que otra persona haga su trabajo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en base a nuestra competencia. Y por lo tanto, nuestro concepto y nuestra misión es llevar este juicio político a buen puerto. Porque es lo que le corresponde hacer a la Asamblea por los ciudadanos. ¿Para el ex contralor Carlos Pollitt cabe el juicio político entonces? Por supuesto. Primero, la ley nos faculta a nosotros a enjuiciar políticamente a cualquier funcionario por después de un año de que se sea de las funciones. Segundo, la causal en sí del artículo 131 de la República de Ecuador, dice incumplimiento de sus funciones y de la Constitución y la ley. ¿Esa es una responsabilidad política, Daniel? Por supuesto que es una responsabilidad política. Si esa es una responsabilidad política, la ley de Carlos Pollitt... Sí, pero a ver, disculpenme, usted me invitó para escucharme o para solamente interrumpirme. Yo lo invité para preguntarle también. Ok, entonces lo invité para preguntarle... Déjame terminarle la primera pregunta. A ver, dígame, ¿hay responsabilidad política en el caso de... Ok, sí, pero la siguiente pregunta es... Porque esa no es toda la respuesta. La siguiente pregunta es... La siguiente pregunta que me lo voy a responder es que hay una gran diferencia entre el artículo 129 y el artículo 131. ¿Cuál es la diferencia? Yo le invité a que respete el debido proceso. Existe un procedimiento totalmente diferente en el artículo 129 para el tratamiento de un juicio político que, repito, y como le he dicho en todas las entrevistas que he dado, yo, como asambleísta, Daniel Mendoza, soy el más respetuoso de la iniciativa legislativa de todos los asambleístas, independientemente de qué bancadas ellos pertenezcan. En este sentido, si cualquier asambleísta de oposición hoy utiliza una cámara, utiliza un micrófono para poder usar la fiscalización como trampolín, exijámosle que demuestre. Yo no dudo que los asambleístas de oposición puedan conseguir las firmas para iniciar un juicio político. ¿Pero por qué no lo han hecho? Es decir, tiene que respetarse lo que dice el artículo 129. Tiene que haber al menos un delito. No tiene que haber sentencia, pero tiene que haber un dictamen de la Corte Constitucional. En el caso de la Asamblea Nacional tiene que haber solamente responsabilidad política. Ahí la parte de la justicia es otro el cantar. Le vuelvo y le repito, le invito a todos si no lo han leído. Le invito a leer el artículo 129 de la Constitución versus el artículo 131. Son dos artículos completamente diferentes. El 1 aplica para presidente y vicepresidente y el 131, que es el que estamos aplicando para este juicio político, aplica para todos los demás ministros de Estado, secretarios, superintendentes, etc. En ese sentido, nosotros estamos exigiéndole a todos los asambleístas que respeten el debido proceso y también a quienes tienen una cámara a diario y usan el micrófono para servir de caja de resonancia de las opiniones de asambleístas de oposición y no hacen contrapesos. Yo, por eso, le invito a Javier, hoy más que nunca, este es un llamado a que trabajemos en equipo, en unidad de criterio, todos, medios de comunicación, asambleístas de oposición, asambleístas oficialistas, todo, el ejecutivo, incluso el presidente Lenín Moreno está dando claras demostraciones de que la lucha contra la corrupción, primero, no tiene tregua, segundo, no tiene bandera política. No tiene bandera política. Hoy nosotros tenemos que trabajar por los ciudadanos. ¿Qué va a hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? Mi criterio personal es que tiene que ser fortalecido todo el proceso de designación ¿Pese a la equivocación que tuvieron para la designación de autoridades? Repítame la pregunta, por favor. ¿Pese a la equivocación quizás que pudieron haber? Yo no considero que han tenido una equivocación. ¿Por qué le voy a explicar que no han tenido una equivocación? Raquel González compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político y ella explicó cómo fue todo el proceso de designación. ¿Usted considera una equivocación hablar del Consejo de Participación Ciudadana, que es el mismo Consejo que designó al fiscal que hoy está liderando la lucha contra la corrupción en la parte judicial? Es decir, nosotros hoy tenemos que decirle al país claramente, comparemos y no olvidemos cómo se designaban las autoridades en el pasado cuando en llamadas telefónicas desde Guayaquil se daban los nombres de las autoridades de control. Pero eso es historia. Eso es el pasado. No puede volver. Pero déjeme terminar, por favor. Pero solamente le estoy diciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Correcto. Hoy tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que designa autoridades con los ciudadanos, empieza con los ciudadanos y termina con los ciudadanos. Pero yo no considero que sea un sistema perfecto. ¿Por qué? Porque evidentemente es imposible anticipar el accionar de un funcionario designado legalmente, legítimamente y a través de un proceso ciudadano, anticipar cómo va a actuar una vez que ya fue designado. Pero sí se pueden agregar más filtros. Hoy que la tecnología está como nuestra mejor aliada, hoy que tenemos una serie de herramientas para la lucha contra la corrupción regional, para poder identificar si se cuenta con cuentas bancarias en paraísos fiscales, si se tiene algún tipo de vinculación. Todo eso tiene que agregarse al proceso. Por eso yo considero, y mi propuesta es que se fortalezca, se fortalezca lo que ya tenemos. Los derechos de los ecuatorianos no pueden ser regresivos. Es decir, nosotros no vamos a regresar a la metodología pasada, vamos a fortalecer todo lo logrado. Eso significa agregarles más filtros a ese proceso de designación, fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana, hacer un gran diálogo con todos los ecuatorianos para mejorar ese proceso de designación. Ese tiene que ser el mensaje para la ciudadanía. Pero no regresar a lo que usted me está diciendo ahora, que antes se hacía así. Yo no estoy diciendo nada, le estoy preguntando cómo es el Consejo de Participación. Si no estoy haciendo nada de historia, Daniel, yo no sé por qué usted me pone palabras que no son. Por favor, sigamos, Javier. Yo creo que usted me ha traído... Primero, interrumpirme. Primero, interrumpirme. Segundo, porque yo estoy haciendo una respuesta y me interrumpo. ¿Qué es distinto a interrumpir? No, yo me voy a terminar. Me pregunta y me repregunta y me repregunta. Pero a mí también me voy a terminar la respuesta y después continuamos con la siguiente pregunta. Solamente le estoy diciendo que qué tal le pareció lo de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Y usted hace opinión diciendo que hubo una equivocación. Le estoy preguntando a usted si usted considera supuesta equivocación. Le estoy preguntando a usted si usted consigue la que está demostrado para el país entero de que no ha sido una equivocación. Con la comparecencia del delegado del Consejo de Participación Ciudadana entonces se puede hacer. Con el Consejo de Participación Ciudadana y su exposición en la Asamblea les queda claro entonces a ustedes que el proceso fue claro. Eso es todo. Correcto. Eso es todo. Daniel, gracias. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Daniel Mendoza, asambleísta de esta alianza, unirate primero con Alianza Paz. Siete de la mañana de 32 minutos. Hacemos la pausa. Ya regresamos.